Continuando con esta información, compañeros, conversamos también con algunas personas quienes se dieron a conocer, unos su aceptación y otros, ese descontento por esta alternativa que va a comenzar o dará inicio este fin de semana. Pero escuchemos de inmediato esas impresiones que dieran al equipo de Next Noticias. Bastante bien porque a veces aquí, una vez, hace como cinco años iba pasando allá y un carro de gobierno, me atropelló un man, yo llevo una carga aquí, pero no veo para este lado, me equivoqué. Cuando voy me pegó un golpe. ¿Usted que ve favorable? Súper bien, me encanta esa idea. Espero que todos los lados vayan, espero que también se respeten las señales, eso es bueno. Sería un error porque ya va a obstaculizar los libres de tránsito. O sea que va a provocar congestionamiento. Sí, exacto. ¿Ve mal entonces? Sí. ¿Por qué? No le he obsendido. Más seguridad principalmente, porque aquí uno pasa y tiene que andar a cuatro ojos, como decimos los panameños. Y es necesario buscar el bienestar para el público. Reacciones de aquellas personas que en ese preciso momento iban caminando por lo que es la central, mejor conocido con este nombre, o la Plaza 5 de Mayo. Cabe destacar que en esa conversación que tuvimos más temprano con el arquitecto encargado del departamento de este plan piloto, hablamos de José Isturain, e indicó que a partir del 17 de noviembre hasta el 16 de diciembre, se realizará en la Plaza 5 de Mayo una intervención temporal para llevar a cabo un experimento urbano llamado Panamá Camina, comparte la central. Él destacó y explicó que el proyecto tiene como objetivo generar un espacio urbano para el encuentro ciudadano, además promover la convivencia a través del arte y la cultura, así como conectar y compartir las vías para una movilidad segura en la zona. Con esta información que se está dando de primera mano acá en la Plaza 5 de Mayo, nosotros más adelante estaremos llevando mayores detalles de todo lo que suceda en este punto. Informó Ginel Cedeño, Next Noticias.